¡Suscríbete al canal! ¡Adelante, vámonos! KFC, siempre original. ¡Dios! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, algunas personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más desde nuestra casa Pispán, Caracas, Venezuela Miren, les voy a hablar claro, les voy a hablar claro a los que nos están viendo en YouTube Les voy a hablar claro a los que están aquí acompañándome Estoy un pelo cagado, estoy un pelo cagado Porque los panas que invité el día de hoy son unos chamos, mira, de esa juventud descarriada Esa juventud que se la llevó a la sociedad y está en la locura, ¿vale? Y son unos panas que ya vinieron a entregrados y se hicieron, bueno, bastante populares Uno porque vomitó en esta precisa misma tarima Y el otro porque, bueno, habló acerca del bollito con queso Y eso, bueno, terminó siendo una locura Hoy me reencuentro con ellos y nos vamos a caer a curda con furia Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso los que se van a emborrachar hoy con nosotros esta noche Jake, Drainer, ¿dónde están? ¿Ah? ¿Qué pasó, Jake? ¿Qué pasó, Drainer? ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para los muchachos! ¡Vale! ¿Todo bien, papá? ¿Qué pasó? Todo fino Todo bien, ¿qué es lo que dice la gente? Estamos activos Una señora por allá atrás y que ¿y ese niño quién es? A mí me dijeron que hubieran entregrados de Israel No, señora Pero vaya para la Torre Avanti, seguro lo consigue Miren, ¿cómo están, Vale? ¿Tan bien? ¿Tan fino? Todo fino, todo fino Tú estás cagado, tú estás de un cagado, Drainer Y cagado Búscale el barril a Drainer de una vez Por favor Chicos, quiero que sepan que Drainer vomitó esta zona que está acá Y que hoy estamos esperando que se repita esa vaina Ojo, en aquella oportunidad tú bebiste anís Hoy me tocó a ron Hoy vas a beber ron ¿Tú, compadre? Ron, ron también Tan ronero Yo estoy ronero también Yo tomo ahorita diplomático Mi hígado ya es diplomático Ya yo no puedo andar con esas carajitadas de hace cuatro años Diplomático Bueno, vámonos Tráenos los primeros, pues Tráenos los primeros Ok, aplausos para el dueño de Twitter Que nos está trayendo aquí la cordita Vale Muy bien Muy bien Agarra por acá Agarra por allá Mierda Y el guión Mierda Marico Ok Mi teléfono con el guión Producción Está de aquel lado Está como en una computadora enchufado a la corriente Please Allá atrás Muchachos Arrancamos oficialmente entregrados Vámonos Vale Un aplauso Salud Hoy es sábado Y que me sacan en ambulancia esta vaina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres ahí? Tienes ahí la pistola Tienes ahí la pistola Y no la quieres dejar con nadie Tienes ahí la bicha Mira, muchachos ¿Qué ha pasado con sus viajes La última vez que nos vimos para acá? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué ha estado pasando por allá? Ambos están ¿Tú estás radicado acá en Venezuela? Dígalo ahí, trainer Gracias, compadre Yo duro seis meses aquí Y seis meses en México Ah, bueno, ah, bueno ¿Y tú? Ahorita en enero me toca Aquí, aquí Me iba a mudar Coño, pero ya va, ¿eh? Dándole aquí, por favor Dándole a los mocks Me iba a mudar para Miami Pero no me gustó esa vaina Y me vine Déjame en mi caraca, tranquilo Sí, claro Ponte a creer, huevón ¿En serio? Me fui para allá, marico En Miami, no Mucha comida Mucha comida No, no, no cuadra No cuadra Mejor aquí Coño, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Pues a la cámara Déjate llevar Déjate llevar No, allá está la de ustedes Allá está la de ustedes Mira, allá al fondo Allá al fondo Hola Mira, hoy tenemos a Samuel José Cadenas Gámez Y Jefferson Alexander Alexander Mora Moisés Coño Moja, no es Jennifer Alexandra Moja, 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 moja Mira, hoy te viniste Preparado con bolsa de vómito O algo así El barril está aquí atrás Aquí hay vaina Perfecto, perfecto Marico, ¿llegaste a pensar En la locura Que se volvió El bollito con queso, Jaip? No, nunca Eso fue una demencia, ¿verdad? Es que fue una respuesta Muy auténtica Ah, y hasta el día de hoy Tú me dijiste Y si supiera que Duré como seis meses Sin comer bollito con queso Por el chalequeo de la vaina ¿Por qué? ¿Por la gente que chalequeaba? No, no, bollito No me gusta Bollito, no Ah, claro Y llegabas a un lugar Y te decían Y que, Jaip Aquí te tengo Tu bollito con queso No, me pedían fotos Los niños Y la señora y que Ah, pero este bollito Con queso Y la coña Sí soy Ay, mamá Si tú supieras Que él canta Cerca de mamar culo, mamá Y la mamá y que What? ¿De verdad? Miren Pregunta clásica Entre grados Pregunta clásica Entre grados ¿Por qué me miras Con esa cara de susto? ¿Le has mamado El culo a Jaip? No, esa no es la pregunta Esa no es la pregunta Esa no es la pregunta Están todos aquí Un susto ¿Recuerdan el momento exacto En que sus miradas Se encontraron Por primera vez? En la primera vez Que se vieron El momento en que Sus miradas se encontraron Sí, este mamá Huevo, sí Cállate, cállate Pero que te está mandando Me tenía rechera Me tenía rechera Y yo, mano Pero, ¿por qué, huevo? Sí, sí Le tenía un poco de pica Era problemático Yo, mano Siempre ha sido problemático Y cómo resolvieron Esa culebro Yo le dije, mano No hay lírica Porque habían dicho Como que yo estaba Hablando de este Y yo, ¿quién te dijo? Tú eres marico No, mano Yo creo que eran ganas De pelear Claro Le gusté a primera vista Y yo, no, marico Tú eres huevo ¿Qué tal? Ay, cariño Se llama duró Ahora se ama Hasta el sol de hoyo Hasta el sol de hoyo, papi Pero, ¿dónde fue? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué hicieron? Salón Venezuela Salón Venezuela ¿Dónde es eso? Eso es por Chacayito Ok Atrás del Lido Bien bonito El manager El manager El manager de Jave Ok Se llama Edinson Nos estaba empezando A apoyar en ese tiempo Ok Y hizo como Los primeros eventos De trap En Caracas Y bueno Ahí nos conocimos Adso Jay Vixoto Todos ahí Y ahí empezó El mal comportamiento Mal comportamiento Y yo le caía mal a él Y bueno Pero ya se aman Ya se aman Ok Hagamos algo importante Porque creo que estamos fritos Vamos a calentarnos Vamos a ponernos calenticos Vamos a verles calenticos ¿Cómo se...? Bueno, esta pregunta No sé ni cómo se la hago A estos dos personajes Pero ¿Cómo se llevan ustedes Con el anís, muchachos? Yo bien Solo que ese día Me diste como dos botellas Claro En 30 minutos Es mi culpa Es mi culpa Me acuerdo que tú Vos mitaste Y tu papá Estaba en el público Y que pero Entrevísteme a mí Que mi hijo está mariqueado Y yo señor Y que señor Que ese tranquilo Señor No, yo no Antes fue Ok, ok En el bloque Cuando compramos una botella Poníamos todo Y todo el mundo Se empinaba esa arena Y nadie le paraba O sea, tú me estás diciendo Que antes Que si yo te doy A ti un chocito de anís Ahorita Tipo de padre No, no, no Si me lo bebo Si te lo bebes O sea Y si a ustedes Yo le doy un chocito de anís ¿Ustedes se lo toman? Sí ¿Cómo que no? Te acabo de beber ¿Cómo que no? No te lo tomas Venimos emborrachada Pero tú te tomas El de ella Y te tomas dos Tú, su amiga Tú Sí Perfecto Entonces yo creo que llegó El momento de hacer Cortesía de los panas De Anís el Moro Nada más y nada menos Que el fucking shot De calentamiento Vamos, pues Vámonos El que no tenga Ya le va a llegar No se preocupe Ya lo van agarrando Pero por aquí ya tenemos anís Por aquí ya tenemos anís Levántalo por acá Por favor Quienes por acá Se nos van a acompañar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Se cagaron? La chama te pasó por al lado La chama Te hiciste loco Te hiciste loco Vámonos muchachos Salud pues El shot de calentamiento Vámonos Vamos a calentar este peo Y es sábado Vamos a hacer Lo de Soy Manuel Ángel Y este es mi primer trago Toño, de verdad Quiero que sepas Por favor, por favor Yo nunca lo he llegado Hasta el final Pero dale, dale Yo como en el tercero Digo, mira, mamá Tienes un huevo Dale, dale, dale Hola, ¿qué tal? Yo soy Micro Y este es mi primer trago En Pispas Caracas, Venezuela Hola, ¿qué tal? Yo soy Trainer Y este es mi primer trago Sí, claro que sí Ahora fue un video Tú a mí Vamos a ver Si lo he terminado Parece mi tío En Navidad Dale, dale Mira, soy Jave Y este es mi primer trago Con todo el mundo Ya al fondo Que lo tengo Tío Miren Y con esa misma energía Vamos a hacer Yo nunca Pues vamos a jugar Yo nunca Ya, yo no les tengo Que explicar esta vaina Ok, a ustedes No, por favor Yo nunca He llorado Cuca o huevo Mentirosos O sea Yo nunca He llorado Por un chico O una chica Ah Sean maricos Lo que dicen Que no Mentirosos Ya va Los del público Pensaron que era Llorar sobre un huevo Literalmente Como que Eso es lo que Ustedes pensaron Que estaba pasando No Verga Si, uno ha llorado Uno ha pasado sus cosas Yo nunca He hecho llorar A una chama Sin querer Sin querer Sin querer Como que normal Como que normal Ah Ah Haciendo que beba Ah, perdóname Ah ¿A dónde crees Que viniste tú Marico A Shirley Yo nunca He estado Sexualmente Con una persona Sin siquiera Saber su nombre Chico Esta juventud Se fue Mi señora Mi señora ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no ¿Qué es eso? Yo creo que sí Yo jamás Jamás Yo, es más Yo me tengo que saber Nombre completo Y cédula de identidad Si no, no cojo Si no, no cojo Yo nunca Me he agarrado A la misma chama Que el pana Con el que estoy Haciendo esta entrevista Maduren No, pero es que Pero es que Era normal Era normal Antes era normal Coño Coño Claro, antes Ahorita no Uno crece Uno crece ¿Verdad? Antes era normal Por allá Por el 2021 Por ahí Hace como Coño Tres años Cuando está Mucha mitos Yo nunca Yo nunca He hecho Un trío Con el pana Con el que estoy Haciendo esta entrevista Quizá con otro pana Así Eh Pero como así Vale Coño Trainer Vale Chinazo Chinazo por ahí Contador de chinazo Uno No, cortalo Nada de eso Nada de eso Nada de eso Yo nunca He viajado A otro estado Única y exclusivamente Para tirar con alguien Estoy viendo mucho que subo Beban, beban, beban Yo nunca Me he entrado a coñazo Ya de adulto De los 18 para arriba Nunca coñazo Pelión Yo te dije Que era problemático Claro Por eso que te tenía rechera Por lo que tenía un peo Y el chama ahí No joda Vale Yo nunca He ido A hacer Una Succionada De culito Y cuando la voy a hacer Veo un resto De papel toalé Y lo tengo que quitar Asco Qué asco No vale Qué asco Y uno es un caballero No quita el papel Y pasa la lengua Porque uno es un caballero Tierrita Serio ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a mandar para su casa? Ya estás ahí Ya estás ahí Y uno lo omito Uno no habla de eso No agarra el papel Y lo bota Claro hermano Tierrita ¿Cómo? Tierrita No tierrita No tiene papel toalé Un papelito que quedó La chama se limpió Por lo menos Pero no se lo lavó Marico ¿Y para qué se lo va a lavar Si se pasó el papel toalé? Chicos Epa pero Debe ser Ustedes nada más cogen Después de bañarse Perdón Perdón No sabía Yo nunca He mamado culo nada más Mamado culo nada más Mamado culo nada más Yo nunca he sido El recipiente De una mamada de culo También ¿Qué significaba eso? Trainer Que te ha mamado ese culo Este marico La jeva Lo ¿Viste? Está viendo a Jay ¿Tú estás viendo a Jay? Él sí se va a mamar el culo Tanta guayna Que yo te doy a ti Hoy le mamá en el culo A Trainer Hoy le mamá en el culo A Trainer Mira te voy a decir ¿Cuál es el truco? Huevo Que mamá huevo Tiene que Este es el truco Vas a dejar que Llegues con tu pareja A la intimidad Vas a dejar que comience El sexo oral Y tú hecho loco Poquito a poquito Empezas a subir las piernas Así Mano, mano Contate esta historia Mano Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Ya Si te gusta Que te mamá en el culo Te mamá en el culo Y haces abdominales Al mismo tiempo Entonces Mira Estábamos en México Una vez Estaba este marico La jeva Y un poco de pana Tipo serio Y estábamos hablando Del beta La vaina Sí, mano Tú sabes La madre de culo Este marico No Es un hombre Y estaban como papi Así tipo así Como este marico Así Chibúo Ok Y trainer le pregunta Epa Para hacer mi escolta Mosca con una vaina Trainer le pregunta Que qué Mano ¿Verdad? Que eso no es tipo serio Y los paniqué Claro que sí Todo el mundo Se le puso en contra Entonces Por ahí Paola Tú sabes Esta noche Hoy Hoy te deja Mamá Se puede Déjate llevar Puede ser Con unos tragos más Puede ser Ey Ey Gente de pispa Mañana quiero que todos Le mandemos un DM A trainer Preguntando Te mamaron el culo Quiero que lo manden Y me etiqueten Me etiqueten Que se lo mandaron Captan y me etiqueten Para hacerle seguimiento A esta vaina Ok sigamos Yo nunca he chocado Un carro Bueno pero quieren beber O no quieren beber Huevones Joda Fíjate este Fíjate este Yo nunca He mentido Para cubrir A la persona Con la que estoy Haciendo esta entrevista Yo nunca he mentido Para encubrir A la otra persona Con la que estoy Haciendo esta entrevista Beban 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 Yo nunca Le he mentido A la persona Con la que estoy Haciendo esta entrevista Habla el micrófono Habla el micrófono Se quieren Se adoran Nos queremos Un aplauso Para los muchachos Vale Terminamos Yo nunca Miren chicos A ver A ver A ver A ver Hemos terminado Yo nunca Pero vamos a hacer Un juego nuevo Relativamente nuevo En este programa ¿Cómo se llevan Ustedes con los memes? Son memeros Son memeros Sí Pero de humor negro Bueno de lo que sea No de hola marica Hola guevo Vamos a jugar chicos Un juego que se llama Adivina el meme ¿Cómo funciona este juego? Aquí impresos Hay distintos memes Nos los vamos a colocar En la frente volteado Cada uno Por turnos Y los demás Incluyendo el público Vamos a tratar De que la persona Adivine cuál es el meme Que está acá ¿Ok? El que menos adivine De los tres Shot Plomo Plomo ¿Quién empieza? Empieza J Empieza J Pues ya sabe Así póntelo encima De la gorra Exactamente Así póntelo A ver Voltea pa' acá Voltea pa' acá Ok 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 Esto Esto Este meme Ya estamos listos Estamos todos viendo Ok Dame un minuto de tiempo Vámonos A ver Ayúdalo coño Tu madre Tú también Ajá mira Este es el que Cuando alguien sale El loco El loco no rapea Y de repente Así que Ajá 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 Es como Mano Mano Chancan chanca Coño como es que era Vale Juan 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 Ah pero Didi No en la madre Cuando una vaina Cuando alguien Coño cual es el meme Cuando alguien jode a otra persona Y es que si ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama eso? Mar Eh Marico Es una palabra Es una palabra Una palabra cuando jode a una persona En inglés En inglés Ajá Yo sé cual es ese marico Pero que dice Ajá Mira hasta Ana está bailando Mira vale Si está bien Yo sé cual es Pero que dice Ah bueno No ya te jodiste Te jodiste Te jodiste Te perdió Oye vale Vamos con lo siguiente Si marico es ok Pero ajá Que dice Tour down for while Juan 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 Ya 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 Ok viene trainer Viene trainer Aquí Sin velo mucho Ok Al revés Al revés Pero se puede cantar Se puede cantar Never gonna give you love Na 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 Ese me está marico teado Na 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 Mira le falta cálleme No Yo se lo voy a perdonar Se lo se lo a perdonado Ese me está marico teado Papi mariquísimo Marico, marico El papi de por allá No sé guey Los mire tú No vas a ver No vas a ver Este es el típico Que te dicen Que marico Esta vaina que es un... o te dicen marico salio la canción nueva Bad Bunny y cuando te meten es esta verga No no hay vida Bebe pajo es verdad bebe 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 Ustedes se conocen ese meme en serio ¡Rick Rowling! No dale ¿Quién lo conoce ese meme? Tú te conoces Mira voy yo No. Voy yo Voy yo Vamanos A ver, a ver, a ver, no veo, 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 no veo. Mira yo te voy a explicarlo. Mira, mira, mira. A ver, lanza te puede. Te lo explique el público y todo. Mira, a ver. ¡Pollo! ¡Esto es Lidl! ¿Qué es lo que es? ¡Esto es Lidl! ¡Ah! ¡Claro, sí! ¡Claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Se llama así. Voy con otro, voy con otro, vámonos. Ah, una batalla de freestyle que el loco dice que hizo un curso mamadores de pipí, yo lo sé, porque yo estaba ahí, ¡no joda! Si se hace el también, ¿no cómo se hace esta vaina? No, amigo. Cuando sale, el que sale en la revista abajo y lo tapa la vaina de la... ¿El negro WhatsApp? No, 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 no. Pero, ¿cuá? Ya explica, explica bien. No amaré culo. Un loco que tiene un solo ojo ahí en la frente. ¡Verga! Estaba complicado. El que salía en la revista abajo y lo taparon. Es verdad, es verdad. Aclaro. Es verdad, es verdad. Ok, veo, viene, viene Jace, viene Jace otra vez, otra ronda de Jace. A ver, a ver. Ok. O sea, este es famosísimo. En Marina nada más. No, mira, esta es solo una foto. Es una foto que se hizo famosa. Sale, coño, es que cómo la describo, ¿vale? Mira, mira lo que tiene la chama ahí en la mano. A esa. Esa chama es el meme, pero imagínatela como con... 50 y... Imagina con tres años más, cuatro divorcios. Tres carajitos, dos que no son bellos y los tiene que mantener. Es el meme. Sí, digo, pero... No, 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 no. Míralo, 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 míralo. No, no, no. Este es buenazo. Esa tía es buena. No, no lo conozco. Lánzate otro, lánzate otro que tienes tiempo. Lánzate otro que tienes tiempo. Vámonos. Mierda. No. No, no. Mira, 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 mira. Ah, el negrito del TikTok, ¿no? ¡Exacto! ¡Sí! ¡Mamá huevo! ¡Claro! Tú vienes tú. Uno más, uno más, uno más. Dale, pues, dale. Uno más. Ah, coño, de la madre. Este bicho está burda borracho. Voló, voló. Ah, claro, vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ¿cuál es? Yo nunca me he metido a un nada, pero si me lo invito a me meter. No, no, no. No. ¡Ve, ve, vale, ve, bro! Mamá huevo. ¡Tranbolico! Viene tú, viene tú. Vienes tú, vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. Venga, vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. ¡El bicho! El bicho. como demasiado fácil para el marido fácil para él no imprimirte esa mierda y lo puse te voy a hacer el ritmo todavía hace el ritmo la chica de verdad le gusta el pollo frito la chica de verdad le gusta el pollo frito la chica de verdad claro pero ese es como de metro flow este es un clásico de la cultura de memera ok último 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 arreglar coño pero éste tan agresivo de verdad de buenísimo mano y su madre aunque el sol se oculte la brisa también seca la ropa chamita miren creo que perdió jeep no perdió traina como que mi mamá está allá atrás perdónala mi mamá está allá atrás mi mamá me piden traje el otro el otro el que no mamá culo el otro tráeme esa carajito para acá que se lo mamo yo y que verga por eso le invito a mi mamá bueno entonces trainer trainer pierde trae enerte no vale fondo blanco fondo blanco de la gente fondo blanco de eso trae en el fondo blanco blanco mano perdí yo y sabe que éste está guao me lo voy a tomar yo también se acabó esta mierda eso fue porque no dije chavito que diga muchacho está guayito me lo voy a tomar está guayito está guayito ponmele corazón al otro y ponle hielo también oíste coño tu madre en los más chicos terminamos adivina el meme producción le encanta cuando yo hago esto le fascina tiene lo que la producción le gusta la producción le encanta este desorden le fascina le fascina miren chico no sé cuál es este meme es ese huevo esa señora es un clásico huevón la señora que toma birra parece la amiga de mi mamá está claro esa señora ya está lista para un zancocho miren muchachos la están pasando bien están vacilando increíble tenemos cositas tenemos cositas preparadas pero para hacer esas cositas antes hay que seguir con la estructura de este programa y por ende hacer nada más y nada menos que la primera pregunta yo primera pregunta yo esta la tienen que responder ambos ambos respuesta ok no quiero no quiero que no que yo que sí que no ambos sencillito sencillito para ustedes quién es el artista urbano más sobrevalorado de venezuela y por qué quién es el artista urbano comprometedor más sobrevalorado de venezuela y por qué razón vámonos trainer jay sí yo tengo una yo tengo una teoría yo estoy de acuerdo porque no pero van a responder un nombre van a responder un nombre se van a meter en este peo lo que pasa es que no tengo a alguien en mente si no lo digo te hablo claro este marico sí este marico sí mira peleón como le encanta api problemático api lo que sí porque la 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 se la con mamá huevo pero escuchen su contexto y por qué no lo ju... por favor no lo ju... yo tengo contexto claro yo tengo algo yo tengo algo marico qué miedo ay qué loco no tiene ninguna respuesta ay vamos a tener que tomar ay qué loco pero si no responde uno no importa que respondió el otro él no debería beber bebe ya vale bebe ya no pero por qué un aplauso para chino y para nacho por favor yo siento que este marico le tiró fue lo... ok y la pregunta cuchipo es uno bonito que recuerden un show especial en su carrera que hayan visto como un emblemático uno bonito el primero fue el trap festival aquí que estábamos todos así comenzando claro y vendimos las 7000 entradas en el excel cct una huella por eso una huella por eso lo comparto y el otro ahorita hace una semana que canté en Miami y yo te conté ahorita que se prestó ay ¿dónde cantaste? ¿en qué festival? ¿tú sabes? ¿cuál? para la gente en Vibro Urbana sí todo bueno ¿y qué otros artistas tocaron en ese festival? sí tipo que si Nicky Young que si J Balvin ah me suena me suena ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Balvin Balvin no no todo bueno muchachos por allá representamos Venezuela y se prestó claro que sí vale no jodas y uno aquí bebiendo en Caracas ¿no Trayner? yo me vine de una vez canté y al día siguiente papi mi vuelo me voy claro porque llevo tu luz y tu aroma en mi piel y su versión sería y mamo culo con el corazón menos Trayner menos Trayner menos Trayner miren muchachos no yo si mamo culo bueno pero eso es otra cosa egoísta 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 déjate abrete un poco más abrete un poco más miren un featuring soñado una vaina que les encantaría hacer un featuring con alguien que sería la vaina más arrecha del mundo latino chivinacho porque no marico así soñado una vaina que si Drake payatas coño soñado así que con Drake se dio un lacra ok y latino latino ahorita Mike Towers Mike Towers ok pero oye yo lo veo y obviamente cliché Bad Bunny que coño es el número uno ahorita es imposible se imaginan esa locura pero no está imposible cuál va a ser el primer venezolano con el que con el que Benito haga un featuring cuál creen ustedes que es el primero venezolano pero él ya lo hizo ¿no? con Sisto con Sisto Reign si huevo Bad Bunny y Sisto Reign hicieron un featuring si 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 claro pero Bad Bunny estaba saliendo si no cuenta no cuenta vamos a pero porque no le damos el mérito al brother no 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 lo siento ok pero con quién creen ustedes que es el primero que Benito haga el featuring vale después de Sisto Reign perdón Sisto Reign que lo lograste el más cerca coño yo creo que es mi hermano y Soto si tú crees que yo creo si 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 el hermano lo escucha ha hablado yo creo que hay tres artistas que son los que yo creo Soto está ahí Soto Soto es uno lo que pasa es que Soto ha hablado con él claro ya se han mandado DM si se han tomado por el grupo ya maravilla mira Soto Acapela Mosca porque puede ser algo loco y Danny Ocean ok Danny Ocean también está cerca lo que si como Danny Ocean puede ser claro que si hermano claro que si miren ya les di anís ya les di anís pero vacilan que les vuelve a Danís si hay que hacerlo Marito si hay que hacerlo si es por el compromiso del programa vamos a hacer el anisazo entonces voy a traer a la mesa tres shots solo dos de esos shots tienen anís el tercero tiene agua nos los vamos a tomar al mismo tiempo y el que arrugue la cara bebe doble yo confío en usted usted es un anicero aquí no me llevan un arrugue a la cara ok entonces gracias Anís del Moro por esta colaboración que estamos haciendo y llégate de una estimado papa para poder hacer el anisazo aplauso para el anisazo muchachos esa máscara no se presta viste no bueno porque no está bendita epa epa pero ya va vamos a ponerlo por acá vamos a ponerlo por acá no los pueden oler no los pueden oler porque sería muy boleta toma ya está ya está sería muy boleta mamá guau que bola que no se ve cual es cual ok 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 vámonos dos tienen anís uno tiene agua agarren el que ustedes quieran y después le metemos flow agarra sin oler sin oler cámaras atención gente del público atención gente del público atención el que arrugue la cara bebe doble yo creo que nadie la va arrugá vámonos un dos tres tenia agua mamá huevo yo tenia anis yo tenia anis yo tenia anis No, no, porque bebió agua. Es verdad, tráele dos shots de anís porque bebió agua, es verdad. Es verdad. El chamo arrugó la cara con agua, mamacuevo. El chamo arrugó la cara con agua, pero ¿qué está pasando contigo? Guau, muchachos. Uno piensa que uno los tiene entrenados, pero te engañan, vale, te engañan. Guau, guau, guau. Bueno, tráetelo pues, tráetelo pues. El agua del chorro de pano. Yo creo que se estaba más candela, ¿viste? Bueno, dale, sobrino, dale, sobrino. Vámonos, uno. Anda, tú piensa que no va a ser dale. Oh, joda. Otro más. Aplausos para Trayner. El tobo, el tobo. El tobo. Aplausos para Trayner y seguidamente hagamos coger, cazar y matar. Chicos, coger, cazar y matar. Vamos con el primero. Gente, me da risa. Coger, cazar y matar. ¿A quién? Los tres dueños. Nigga, Vudú y Trece. Coger, cazar y matar. Nigga, Vudú y Trece. ¿Qué hacemos acá? Vámonos. Tú primero. Mato a Trece porque... ¿Me lo vas a coger yo o tú? ¿Me lo vas a coger yo o tú? Mataste a Trece, está bien. Mataste a Trece. Mataste a Trece. Nada personal. Nada personal, mataste a Trece. Ajá. ¿Quieres saber con quién coges? A un lechismo, mano. ¿Cómo son tus pies, Jace? ¡Li! Me cojo a... Marico, quiero unos cuadros, güey. ¿Tú sabes? No, pero ya te metiste en ese... No, 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 cuadros. Me cojo a Vudú y me caso con el Nigga. Pero es que no hay manera, no hay opción. No, pero... El Vudú tirando ese cochinito, ¿no está claro? Marico. Mira, mami. Para chuparte esos pies, pues. No, Vudú. Vudú es el que dice... ¿Sabes? Cuando el pie tiene un honguito, coño. Qué rico. Yo he escuchado a Vudú decir eso. Coño, un honguito. Así que se le ve raspadito el pie, coño. ¿Serio, chamo? Sí, claro, claro. Coger, casar y matar. Messi. Dibala. De Paul. De Paul. De Paul. De Paul. De Paul, perdón. De Paul. Yo me caso con Messi. Dale. ¿Messi tiene la vida de Paul? Pero ya va a mano una pregunta. Tiene la vida de hecho. Una pregunta seria. Porque yo respondí ahorita a lo de tres dueños y él no. Porque está... No me comprometa. ¡Dale, trocho te aníja traine! ¡No, tú sigas rechazo! ¡Por tramposo! ¡Por tramposo! ¡Por tramposo! ¿Tú pensabas que sí? ¡Sí, sí! ¡Ani pa' mí por la culpa de él! ¡No! ¡Un chato viejo Manuel! Eso. Eso. ¡Toma esa mierda también! ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, vente pa' acá! ¡Tú ves a White! ¡Eh, por qué crees! ¡Uy! ¡Ah, pero... Claro, mano, respondí yo ahorita. Responde rapidito, cuello corto. Es verdad. Responde rápido. ¿Tú viste por dónde va la botella? Mira, mira. Parece que ya estaba del otro episodio. No, eso. Ya Luis Silva se bajó como cinco dedos a esa botella. ¿Viste? Ajá, trainer. Dímelo, pues, dímelo, pues, dímelo, pues. Me caso con trece. ¿Con qué? Con trece. Con trece, con trece, con trece. Porque él quiere es billete. Trece, el único residente americano de ese grupo, huevón. Es el que trajo el hijop para Venezuela. ¡Agárralo! Ahí está. Ahí sí. Ajá, te casaste con trece. Te casaste con trece. Se acoge al nigga y mata a Vudú. El nigga y Vudú, ¿seguro? Mato a Vudú. Me caso con el nigga, ¿no? Te coges al nigga. Te coges al nigga. Ey, pero... Se lo van a coger ustedes, se lo van a coger traje. Ajá, déjenme el queso con Vudú. Ajá, vamos al otro entonces. Coger casar y matar a Messi Dybala de Paul. Messi Dybala de Paul. Te casaste con Messi. Claro. Me cojo a Dybala y... Pero me lo voy a coger yo a hacer ahora con ustedes. Me lo voy a coger yo. Dybala está coño lindo. Claro, pero... Y está fresquito porque no ha jugado. Está fresco, no ha jugado. Está fresco. El hecho hubo que si cinco minutos. Cinco minutos con Marruecos. Dybala causa mucho a Messi, marico. Vamos a matarlo. Y no hace nada. Matas a Dybala. Yo es como Vizcarrondo. Mentira, Vizcarrondo. Yo a Venezuela. Coger casar y matar. Benito, Bad Bunny. J Balvin. Maluma. Mira esto, mira esto. Mato a Maluma. Se lo van a coger ustedes, pero lo voy a coger yo. Maluma te puede coger. No, yo mato. Yo mato. Yo voy a matar. ¿Sabes a quién? ¿A quién? A J Balvin. Arriesgado. Ok, matamos a J Balvin. Me cojo a Maluma. Ahora sí se sienten bien. ¿Y te casas con Bad Bunny? Por supuesto. Claro, claro. Porque tú lo que quieres es billete, trepadora. Capitame yo, nada. No, imagínate la plata que produce Benito en ese spot. Afortunada. Huevona, vale. Casi nada. Tú qué. Bueno, voy con otro con Trainer. Pues voy a este para Trainer. Coger casar y matar. Daddy Yankee. Don Omar. Vicocí. Agarra ahí, pues. Me caso con Don Omar. Me cojo a Daddy Yankee y mato a Vicocí. Tú no sabes de cultura. Chamo respondió, vale. El Chamo respondió. Trainer, este no lo hicimos en tu entregrado. A este sí lo jodí. Haciéndole coger casar y matar de sus amigos. A ti no. Entonces, coger casar y matar para Trainer. Jep Soto Atzo. Jep Soto Atzo. De la respuesta depende que siga la entrevista. No es tu madre. Si te preocupa, mato a Atzo. El que me preocupa más todavía. Me preocupa, me preocupa. Coño, el Chamo te va a joder. Y bajo. Me caso con Zótico, vaya. Me cambié el lugar. Coño, J.P. Bueno, pero aquí hace falta como la musiquita. Como que... Y a ti que te gusta mamá culo, enséñalo. Ay, no, enséñalo, enséñalo. Tranquilo, gafo. Qué huele la madre. Mire, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, sí. Vamos bien, caracas. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Lomo, estamos arrancanditos. Ha llegado el momento de hacer algo especial. Está chame lo que es una psicópata, ¿vale? ¿Quién nos va a acompañar el público? Está tomando agua, hueón. ¿Quién nos va a acompañar el público? Hace la mano ahí. Agua, aquí la señora, veo que sí. El hermano, el hermano, claro que sí. ¿Pero no le hago el limón? Por allá, háblale. Aquí, obvio. Papi, dale. No, hermano, por aquí también. ¿Qué es lo que dice el este de Caracas? Vamos a echarlo del mundo. No, 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 no. Estuvo fuerte, estuvo fuerte, estuvo fuerte. Cuando empiece la salida por aquí, que... Chicos, ha llegado el momento, ahora sí. Después de este fondo blanco en el que nadie nos acompañó. Gracias, gracias. No, el hermano me dijo que sí, alzó la mano y todo. Pero no te lo revivo. Papi, calzaste la mano. Es fondo blanco, eso se trata del fucking... Madre que me rasgué. Mira, claro que sí. Chino, Nacho, ha llegado el momento de hacer algo especial en este programa. Ey, ¿cuál es Chino y cuál es Nacho? Yo soy Nacho. ¿Cuál de ustedes se siente más fértil? Nacho, weón. De ustedes dos, de ustedes dos, digo. Nacho. Bueno, Chino Nacho. Chino Nacho. Papi, y ahí fue el rebalón. Chicos, vamos a hacer el primer pipi break de este programa. Claro que sí. Vámonos, hacemos pipi, volvemos en minuticos. Ponte música, Joe. Ya venimos, muchachos. Chicos, volvimos el pipi break. ¿Qué pasó? Volvimos el pipi break y llegó el momento de hacer un nuevo juego en este programa. Vamos a jugar Olimpiadas Kurdas. La primera disciplina que vamos a jugar el día de hoy se llama Soplandito. Fíjense cómo funciona esto. ¿Están claros lo que tienen que hacer, no? Se van a poner por esta parte de la mesa. Cada uno por un turno. Van a soplar. Y hasta la vela que lleguen van a tener que beberse lo que hay al lado. Entonces, si llegan a esta, chot, 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 fondo blanco. Chot, 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 fondo blanco. Chot, chot, agüita, fondo... Chotcito. Algunos chotcitos son de agua, ojo. Otros son de anís, para que sepan. Hay un par de chot de estos que son de agüita. Claro, para que haya jugueteo. Entonces, empezamos por el señor J. ¡Aplausos para J. ¡Uh! ¡Viene J. Desde atrás, adelante, vámonos! ¡Que aprendí el agua! ¡Que aprendí el agua, mamá! ¡No juego! Que aprendí el agua es una ley. Es más vale, ¿sabe qué? No importa. Un chot por eso, mis queridos. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¡Y era de agua! Te dije, había un par de agüita. Pónmelo de último, pónmelo de último, pónmelo de último. Estimado trainer Piña Fresca, a.k.a. Jefferson, ¿tás ready? Desde aquí atrás, desde aquí atrás. ¡Vámonos, pues! Vaya, 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 donde pido aquí. ¡Vámonos! ¡Ah, mamá, huevo al urdo este, mira! Mira, te vas a beber, no, yo... Este. No, que está bien, pues, bébete este, pues, bébete este, bébete este. Pa' ver. Por eso llegaste hasta ahí. Por eso, pero fue el ultimito, vale, pa' ver, fue el ultimito. Es anillo de agua. Me salió un pollo y me lo tuve que tragar. Ponga, ¿quién es donde escupí? ¿Quién eres tú, mi tío Tulio, en mi primera comunión? ¡Sóplalo! ¡No! Este. Marico, y de vaina me desmayo, huevón. No, este, no, no, papi, ey, este. Esto es agua, esto es agua. ¡Huelelo, huelelo, cabeza de huevo! Pura bulla, pura bulla. Está haciendole el coro. ¡Huelelo, huelelo! ¡Como te pagaron, gaf! ¡Su madre! Tiroso. Vivo Arquis y Beto. ¡Ok! ¡Ok, estimado Jake! Prácticamente te vas a sabotear. ¡Llégate ahí, compadrito! ¡Llégate ahí, llégate ahí! ¡Ok! ¡Eso es agua! ¡Eso es agua! ¡El bicho hongado y que... ¡Aaah! Era nicito, era nicito. ¿No era nicito? ¿No te diga nicito? ¿Cómo que mordiendo? Pero no, no, si quieres, montate en la mesa, dale, ¿no? ¡Uy, mamá, huevo! No, no quieres traerte... No, comprate un aire acondicionado en Multimax y te lo traes y soplas con la vaina. ¿Multimax te patrocina? No, 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 no. ¡Ok, vamos, trainer! ¡Qué asco! No, marico, pero tú de verdad tienes que ir pa'l médico, hermano. ¿Por qué no soplas, no? Por lo de la mamá de culo, para que te convenza de... Tómate ese. Ok, vengo yo y matamos esta vaina. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita, chicos, pa' que sepan? ¡Me toca a mí! Sí, sí, sí. El fondo blanco por ese estupideo, ¿eh? Se va a morir una vaina. Una vaina, te sientes enfermo. Ok. Se sopló dos velas. Primero terminamos bebiendito. Aplauso para bebiendito. Segundo. Yo me tomo el maldito fondo blanco. ¡Claro que sí! Y mientras me lo tomo, producción acomoda a la mesa para la siguiente disciplina de las Olimpiadas Kurdas. ¡Vámonos! Chicos, vamos a jugar nuestra propia versión de Beer Pong. La primera tarjetita. Dale, vamos a jugar. La primera sencillita. Encesta la pelota en el vaso, como clásico Beer Pong. Si pelas, bebes. Si encestas, bebemos los demás. Arranca Trainer. Saca una pelota. Dale, Trainer. No, el más negro, huevón. Arranca los blancos. Agarra, agarra. Pues claro. Los blancos, sí. Arranca Jake, como lo pueden ver. Igual, este marico. No vale. Sí, arranca tú. Arranca tú. Yo soy referee. Arranca, dale, dale, huevón. Al sentado. No jodas, huevón. Papi, le encestaba. Bebe, 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 bebe. Fondo blanco. Dale tú. No, 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 normal. Dale tú, Trainer. Dale tú, Trainer. Carga, sí. Dale pues, Trainer. Te toca, Trainer. Métela aquí, métela aquí. Dale, dale. Dale, sobrino, dale. Marico, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sonó, mano. Pómelo a su ahí es lo que pómelo a su ahí. Perdiste, mano. Zumba. Coño, lo pongo a trabajar, tal muchacho. Ok. Bebe, 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 por favor. Bebe, bebe. Encesté, mano. No encestaste media mierda. Bebe, vale. Bebe, 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 bebe. Encesta la pelota. Alguien del público por ti. Elige tú a alguien, elige tú a alguien. Ya, si pierden, bebe. La del Banco de Venezuela. No, 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 no. Pero ya va, esa es la de Jave, ¿cuál es la tuya? Bueno, mentira, esa es la tuya porque tú la buscaste, ¿cuál es la tuya? ¿O quién es tu parte? Vente, 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 Sasha del Banco de Venezuela Del este, del este, del este El hermano que le gusta de Real Vente por acá querida, vente por acá hermano, vente por acá Primero el equipo trainer, vámonos, dale Marica, te tocó una teta, ¿viste? Pues sin querer No, 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 no Volteé el dedo así, volteé el dedo así, toqueteta Perdón, chama, perdón, pues sin querer No, no, dale, dale, dale Tú y tus tetas, dale pa' allá, dale pa' allá ¡Ajá! ¡No! Bebe, bebe Bebe, 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 bebe Eso, eso Se te va a pegar lo de los valles del tuya, pero de aquí en adelante Dale pa' acá ¡Charañave, blablabla, charañave! La huya para allá, hermano Viene el hermano Dale pues Bebe tú también Y bebe Jake también por huevón Vámonos, vámonos Se mojó, viva, se mojó Por lo menos a mí me abrazó Mi invitado Siguiente, 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 siguiente Gracias, gracias Encesta la pelota Pero en vez de usar la mano Usa la boca para tirarla Ay, vale, pero sin dudarlo Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué mariquera es esta, huevón? Cómo no, cómo no Dale, dale No, grábalo Huevones Bebe también, bebe también Epa, la están cagando abismalmente Para que sepan en este programa Ok ¿Y tú? ¿Tú con la boca no? Ahora, en vez de lanzar la pelota Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando, yo soy referee Así la voy a una panza Dale, acá, para que sepan en este momento Claro, nos rascamos nosotros Que se la meta Igual a mi pro graduación del colegio Dale, 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 dale 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 Ah, no era así, no era así el juego Dale Dale ¿Cómo te dicen a ti? Estás aliviada Goloso, goloso Al él sube, te maligo Goloso, goloso No Goloso Goloso Igualito la bola de mi tío Tulio Verga, pero casi Ay, la agarró Mano, casi te sacó un ojo Ok, la hemos cagado abismalmente Vamos con otro, vamos con otro Ok, encesta la pelota Pero ahora con los ojos vendados Ojos vendados Bájense la, bájense la verguita Bájense la verguita Ya va, ya va, ya va Eso, ahí mismo fue, ahí mismo fue Ya la tiene clara En la boca, en la boca ¿Cómo que? En la boca, sádico Vendado y en la boca Este marico pone la gente rara Tápate los ojos, nada de boca Mano, dile a este marico que cuidado Tú no lees por allá del barrio Epa, mira, tan húmedas Tan húmedas, tan húmedas Dale, pues, dale, dale Bebe pa' jugo Vamos, trainer Fino, fino La tengo, la tengo, la tengo Dale, dale, dale No jodas, ¿no? Igualito a mi pene Flojito, flojito Ok, llegamos a este punto Llegamos a este punto Que no le hemos dado Fondo blanco Porque perdiste No, no, no El primero que la meta gana Los dos que pierdan Fondo blanco Vámonos Ya está Ya esto es muerte súbita Esto es muerte súbita Busca las pelotas rápido Busca las pelotas rápido Ya, ya, ya Vamos a beber Fondo blanco, marico Me rehúso ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a acompañar el público? Miren, por mí Por mí nos vamos a las seis de la mañana ¿Los botellas nuevas? No sé Chicos, apestamos Apestamos Mira lo que levanta la mano Mira, a ver Dale, vamos Un, dos, tres Zumba ¿Cuál es el mío? ¿Ese es tuyo? ¿Cuál es mío? Ya no podemos quitar este huevo o nada Este es de él Jake se tomó mi trago ¿No? ¿Eso tenía pexi? Habla, habla, habla ¿Qué tenía ese trago? Pexi ¿Pexi solo? ¿Ah? ¿Pexi solo? No, no, no Estaba fino Pa' ver, pa' ver Está fuerte ¿Es tuyo? No, el hermano No, ese es tuyo ¿Te viviste tú mi trago? No tiene pexi, marico ¿Tú ves con pexi o no? Chicos, no me hago responsable De lo que pase después De este fondo blanco Dale Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco Fondo blanco Buenas noches Fue un placer conocerlos No, pero sí Lo voy a botar Lo voy a botar Ah, pero este marico Ese es el truco Esos trucos de barrio Soy demasiado pasional Mentiroso O un shot por eso O no, Ani Marico Me morí Estaba fuerte, muchachos Yo pensé que la vainera Cuba ¿Quién? Le decían Chicos, este juego de mierda fue Olimpiadas Kurdas Un aplauso, por favor Ok, chicos Vamos a hacer La ruleta del tequeño Gracias a tequeños las tías Los mejores tequeños de Venezuela Son los tequeños las tías Sin duda alguna Tequeños las tías Tequeños las tías, manito Tequeños las tías Tequeños las tías, manito Tequeños las tías ¡Viva la verdad! ¡Wow! ¡Por Dios! Tequeños las tías Tú, 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 tú Voy pa' arriba, voy pa' arriba Voy pa' arriba Huele Esta publicidad creo que estuvo mejor y todo Hasta que la plata no se pare Tequeños las tías Manteca Tequeños las tías Manito Bueno, estamos de todo bueno Está bueno, muchachos Compren tequeños las tías Ramen Autos ¿Quién vio esa serie? La novela Oño, claro Hay que levantar la mano ¿Quién vio la serie? ¿Quién vio la serie? Voy pa' arriba Eso no te pagaron Pero voy pa' arriba Dale, dale No, yo hice una vaina Pero ya que caño Ya No hay vida No No Como me jodiste Hay que hacerle la canción A Tequeños las tías Tequeños las tías ¡Eh! ¡Eh! Tequeños las tías, manito ¡Yo! ¡Yo! El nuevo éxito de los valles Es el tuy Tequeños las tías De caricuado Tequeños las tías ¡Eh! ¡Eh! Tequeños las tías ¡Un manito! ¡Eh! ¡Tequeños las tías! ¡Eh! ¡Eh! Te melena el tequeño Y te llama la policía ¡Ya! 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 ¡Aplausos para el tequeño las tías! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Rescata ahí el tequeño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Epa! ¡Le dicen el Goody! ¡Le dicen el Goody! ¡Le dicen el Goody! Pero el Chama agarró el tequeño con la boca ¡Mamá, weón, el Goody! Lo agarró con la boca ¡Nas locura! ¡Nas locura! ¡Chicas! ¡Tequeños las tías! ¡Lo estiramos! ¡Vame, va, ve, va! No, lo podemos estirar Lo podemos estirar Que cobra el doble por este ¡Huño, no! Ah, huevona. Mandame de queño a la casa. Un chistorrito. Orégano. Ok, llega el momento de hacer la verdad o reto Pepsi. ¡Epa! Llegó el momento de la verdad o reto Pepsi. 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 ¿Verdad o reto que quieren hacer Jake y Trayner? Yo, sí, reto. ¡Ite! ¡Claro, mira! ¡Reto! 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 El éste está empezando a hablar, marico. ¡Háblale claro! El reto Pepsi es el siguiente. ¡Batalla de freestyle entre Jake y Trayner! ¡Batalla de freestyle entre Jake y Trayner! ¡Por eso es un deporte! ¡Ah! 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 Escúchala, Jake, yo te voy a escoñetar, porque yo soy el malandro de los tragos, pana. ¡Ah! Yo cuando me pongo a beber a todos los maricos, les voy a hacer leer. Yo cuando rapeo, tú sabes que en esta mierda soy el número uno. Tú sabes que en esta mierda fácilmente es que yo no lo angulo, como Messi cuando tira el gol y lo hace, pero Manuel está pendiente de chuparme el culo. Yo, aquí estamos en entregrado, con Manuel que es tremendo aguevoneado, que se cree que es frao, y Trayner que tiene el culo mamao. ¡Batalla de freestyle entre Jake y Trayner! ¡Mamá! ¡Yay! ¡Ya! ¡Mamá! 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 mamá o te quedaste con los mamá o me quedé está bien te amo burla marico ven uno se pone burles cariñoso yo también te amo burla chicos ha llegado el momento de hacer la segunda pregunta shot esta es la segunda pregunta shot jay cuál es la peor canción de trainer trainer cuál es la peor canción de jay te espero cual yo no tengo una canción que se llama si maricón dame buscar en su canal así cuál es la peor canción de jay anda pachabó no no pero si se va a meter mi canal de youtube a ver que tiene más visualizaciones no 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 es visualizaciones es gustos personales es que marico me gustan todas las canciones del hermano me voy a ver un chopo que las canciones del hermano todas me gustan qué pasó mamá huevo que iba a decir a la bola a la ola a la ola a la ola a la ola está bien pero ahora di tú lo que iba a decir mamá huevo yo tengo canciones mía en la jodio y no tiene en contra yo me voy yo vivo en la vida loca vivo la pina de la que haces tú que viva el en la copa de 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 la que no puede ser la zona de la nada tampoco tengo no tengo no tengo no debe de la bola mira un mamá huevo pipi break pipi break pipi break no chicos ha llegado el momento de hacer el segundo pipi break del programa chicos ustedes 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 son de apostar maravilloso cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños venezuela cumpleaños 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 caro que sí y una bulla pa'l que hermano que está con Eli una bulla pa'l que se quiere coger a Eli en el manique uuuuuh hermanito hermanito hoy coges a Eli sí o no ca... y que gafo en el... en el manique que no digas nada y Eli que de bola no me va a coger jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj está saliendo mucho lo siento mucho la mano marico claro ustedes quienes acaban hoy en esta noche mira esto por allá van a coger hoy que lo que pido qué están diciendo y esa es mi productora y ya no va a acabar por ahí por ahí por el este que dicen por allá se coge hoy se coge hoy es que si no se coge como un día perdido estás claro chicos llegó el momento de hacer la actividad de micasino puntocom micasino puntocom es una casa de puestas 24 horas al día no te puedes jugar lo que te dé la maldita gana ya te pagaron por eso pero micasino se presta y aquí vamos a jugar el tragamonedas curdo de micasino puntocom qué quiere decir eso lo que salga acá lo tenemos que cumplir james lo que salga acá lo cumplimos vámonos ok lanza un piropo de obrero el peor bebe un shot de anís el mejor piropo de obrero james tráiner y obo me viene ya viene ya viene ya no pero porque yo de primero porque no es dale yo te quiero escuchar trae viene piña fresca quien te viera por esa acera esa acera la hizo un constructor una persona que nada más hace asfalto tú y quien esté caminando en dices acera por esa acera no es un obrero esa acera esa acera de de james tráiner acabas de embarazarme ya te toca de obrero de obrero obrero yo pongo la lengua por aquí así boom y espérate quien fuera el tornillo que construyó la cama donde tu mamá parió ese bombón chicos aplausos para james tráiner me lo acabo de inventar está fino está fino salud chicos papi para ti por ti por tu casa barijote james tráiner james tráiner me lo acabo de inventar marigotas james tráiner van a la boli mierda los dos producción que falta papi esto es un nivel serio y ya y me tomé el fondo blanco completo del vaso manuel que pasa hermano fondo blanco ya va siéntate pero fondo blanco díganlo usted díganlo usted fondo blanco papi mira mira fondo blanco de james papi pero fondo blanco fondo blanco fondo blanco esta piel lide boy porque yo estoy sano me merezco porque no tenemos pantalones como la están pasando muchachos bien marico porque estoy porque estoy en bóxer manuel ángel manuel chico me siento de un libre una vueltica 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 Marico, ¿por qué no tengo pantalones? Qué fino, weón Significa que es un buen programa Jade, trainer Última pregunta shot del programa Jade y trainer, trainer y Jade ¿Han tenido la oportunidad De montarse en múltiples tarimas En trabajar con muchos artistas Jade y trainer Ya va, ya va, ya va Jade y trainer ¿Cuál es el artista? Jade, Jade Más mamá huevo Con el que ya han tenido que trabajar Jade y trainer ¿Cuál es el artista? Más mamá huevo Con el que ya han tenido que trabajar Te quiero mucho, Manuel Ángel Chicos Lo logramos Terminamos enterrados por el día de hoy Gracias muchachos por venir el día de hoy Mira mamá, canta la canción Conmigo, ponme ahí la canción Porque los hermanos Yo también puedo Gracias por venir Buenas noches muchachos Pero en público de puta madre Pajarito, pajarito Tan claro Cuando yo diga Manuel Ustedes me dicen Ángel ¡Manuel! 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 ¡Manuel!